Señoras y señores, traemos música, traemos sabor en ese bonito programa. Ha llegado el momento de reventarnos una guaracha para que se abra la rueda grande, grande en este casaco musical de hoy para todos los clubes de baile que ya nos acompañan en esta noche musical. ¿Quién dice que te oluyucan? No sabemos bailar guaracha. Sí, señor. Vamos a hacerlo con una guaracha, con una guaracha con sabor. Hágalo bonito, Silverzone. Póngale sabor, póngale corazón. A la música, lo hacemos con guaracha. Vamos a hacerlo con guaracha, para que usted bailador se abra la rueda grande, la llamada, llamada y titulada, la guarachita del bandirón. Lo hacemos con música. Sí, señor. Queremos saludar a la banda Piromanía. Sí, señor. Lo hacemos con guaracha. Se abre la rueda. Compadre, el asunto es serio. Súbete sus pantalones. Ahí están mis carnales. Los huérdemanos. Perle, toda la banda. Hay que saber gobernar. No se la dejemos, porque se vuelve una fiera. Dicen que le doy una quita. El pan tiene una cosita que sirve para embobar. ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Compadre, el asunto es serio. Compadre, el asunto es serio. Sigue, 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 sigue. Compadre, el asunto es serio. Dicen que es agüita. Toda la banda. Que contiene maran guapo. Compadre, el asunto es serio. Así lo hacemos con somos. Compadre, el asunto es serio. Ahora. Si usted se toma esa agüita. ¿Cómo dice? Se llamaba compadre guapo. Compadre, el asunto es serio. Toda la banda. Compadre, el asunto es serio. No se toma usted esta agüita. Que contiene maran guapo. Que le bonito sirve, el asunto. Compadre, el asunto es serio. La niña. Compadre, chicos, sigue. Toda la banda. Si usted se toma esa agüita. Se acababa compadre guapo. Ahí está mi niña. Dulce candy. Toda la banda. Compadre. Pasión salsera. Si señor. Ajay. ¿Cómo dice? Rompelo. Dale con sabor. Ahí está mi canalito Miguelito Zavala. Toda la banda. Ajay. Dale con sabor. Eso. Sigue, 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 sigue. Ahora. Revienta el asilo el son. ¿Cómo dice? Salve, salve. Vamos a ver. Ajá. Ya nos acompaña. La pasión salsera. Sí señor. Oh. Mira qué rico. Mira qué rico. Bien. Dale con sabor. Compay, el asunto es serio Se abre la rueda, se abre la rueda, sí señor Compay, el asunto es serio Vamos, dice Compay, el asunto es serio Toda la banda Tome usted esa agüita que contiene maranguango Con eso Compay, el asunto es serio Compay, el asunto es serio Se tomó esa agüita, se acababa, compay, guaco Compay, el asunto es serio Compay, el asunto es serio Vamos, dice Nadie al pie, no Oye Así, contamos Sigue, 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 sigue Ahora Carre de infona Toda la banda Sí señor Dice Rompelo Mi niña Chicos, ándale pues Vamos, dice Rompelo Así 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 Sigue, sigue, sigue Hasta que se rompan las bocinas Bien Pon eso Dulce candy Toda la banda El asunto es serio Chévere El asunto es serio Si usted se toma esa agüita, se acaba, compay, guaco Así 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 El asunto es serio Bombay El asunto es serio Ahí está mi canalito Nuevo México Agente de Vallejo, sí señor El pequeño Toda la banda Estos Donde nacen Los éxitos ¡Suscríbete al canal!